Hace par de horas atrás nos enteramos que Biggie ha revelado en una conferencia de prensa previo a SummerSlam que se va a tener que retirar de la lucha libre, ya no va a poder pelear en un ring debido a su lección. Te voy a leer este artículo aquí que publicó The Wrestling Observer Radio, donde dice que Biggie reveló en una conferencia previa a SummerSlam que algunos médicos le recomendaron que no vuelva a luchar nunca más y que su futuro en la industria luce incierto. ¡Diatre! ¡Qué noticia mamala! ¡Diatre, loco! Dijo que ya no se trata de la lucha libre, sino se trata de tomar la decisión inteligente, dijo Biggie en esta conferencia, y asegurarse de tener una vida sana por delante. Básicamente, señores, este es el adiós que solo queda decir gracias por todo Biggie y que la mejor es de las suertes en su futuro. Señores, este deporte acaba de cortarle la vida a muchas superestrellas, los nombres y las listas son largas. Ahora, 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 ¿qué va a pasar con Biggie y su carrera? Se retira, se va a comentarista, se puede hacer un rol como un manager, como Paul Hemmen, algo va a tener que pasar con Biggie. Desafortunadamente, señores, Biggie, todo el mundo sabe de la lección que tuvo en el cuello, con Rich Allen y todo el rollo, no quiero meterme en ese rollo, pero él se lesionó el cuello, ese es el punto interesante. Y, desafortunadamente, los médicos le han dicho, Biggie, no lo hagas. No te recomendamos nada de luchar físicamente. Cuidado, puede ser comentarista, puede ser otra vaina, un, qué sé yo, un líder haciendo historias, trae batidores, creativo. Hay muchos roles que tú puedes tener en backstage, pero en el ring las cosas no lucen muy bien para Biggie. Prende tu like a tener campañones rumbo a 20.000 suscriptores. Buena suerte para Biggie en el mundo de la lucha libre.